¿Qué tal? Eliana, muy buenas tardes. Usted que está en casita, si está comiendo, que tenga un muy buen provecho. Y arrancando rápidamente con la información climatológica, le comento que a esta hora de la tarde tenemos una temperatura de los 30 grados centígrados con una sensación térmica de los 31 grados. El cielo hasta este momento es soleado y los vientos son provenientes del sur a 27 kilómetros por hora. La humedad que tenemos en este momento es de un 51% y en la probabilidad de lluvia solamente registramos un 10%. Ya por la noche estaremos alcanzando una temperatura como mínima bastante agradable de los 21 grados centígrados. El cielo estará mayormente despejado y los vientos serán del sur sureste a 13 kilómetros por hora. La humedad que se estará presentando para esta noche será de un 81% y en la probabilidad de precipitación tenemos un 0%. Estas fueron las condiciones actuales. Yo regreso en un momento con mucho más detalles.